Me llamo Marcelo Alejandro Pizarro Gallo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena y me desempeño en todo el frente de ataque, sea delantero centro o extremo por ambas bandas. Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena Me llamo Marcelo, soy de la categoría 2005, juego en la asociación deportiva municipal Magdalena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!